después de tanto tiempo aquí tenéis mi base es una base pensada para solo pero hice algunas modificaciones para jugarla con amigos es una base barata se buildea rápido y tiene una buena defensa online no olvides dejar tu like y suscribirte si no estás suscrito y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.